Y vea usted la Asociación Civil de Pirotecnia, Asociación Civil Protectora de Animales, Zapadrina Me Salva Mi Vida, este sábado a las 17 horas en el Parque del Mundo del Paseo Martí de la ciudad de Veracruz, realizará una campaña de adopción de perros y gatos. De esta manera se pretende regresar a un hogar los canes que han sido recuperados tras haber sido abandonados. Un evento que Apadrina me hace cada dos meses para invitar a toda la sociedad en familias, pero también estamos haciendo una invitación para todas las personas que rescatan animalitos, que ya están sanos, esterilizados de preferencia, vacunados, y que se pueden ir a un hogar responsable para que los lleven. Ese espacio es para ellos. La alfombra roja, como le decimos, es para que tengan la oportunidad de un segundo hogar. ¡Gracias!